Todos los fiesteros con las manos bien arriba haciendo palmas El que no levanta la mano Maneja patrullé Alza la mano si tú querés bailar Alza la mano, ¿cómo está pegado? Las manos arriba, ¿cómo? Las manos arriba Que se vayan de este baile Que toma solo y no comida Mirá cómo está la vacancia en el baile Todo remamado con las manos en el gran Mirá cómo está la vacancia en el baile Todo remamado con las manos en el aire